Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, nos dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó primero? Pero hace dos mil años, Dios se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. La religión puede cambiar tu ser.